Hola y bienvenidos a un nuevo episodio sobre conversaciones del dinero. Esta semana tenemos el honor y el placer de contar con nosotros con Miguel Caballero. Hola buenas Miguel. Hola David, buenos días. Bienvenido a Samurai Financiero. Voy a hacerte una pequeña presentación y luego si quieres te presentas a la audiencia. ¿Te parece Miguel? Vale, vale. Pues Miguel Caballero es la persona que hay detrás de compraraccionesdebolsa.com, en mi opinión uno de los mejores y más completos blogs sobre inversión en bolsa. Según nos cuenta Miguel, se considera una persona normal que hace ya más de 10 años sintió la inquietud de hacer algo con su dinero. Espoleado, pues como hoy en día está la situación, por un futuro incierto y una inseguridad creciente en materia laboral y económica. Entonces empezó su proyecto online con mucha pasión, como él dice, y lo mantuvo con constancia hasta que se ha convertido en su lifestyle. Sin saberlo estaba buscando lo que prácticamente todos buscamos, que es la libertad financiera. Nos comenta Miguel que sus conocimientos de la bolsa por aquel entonces eran inexistentes y que por pura lógica, pues sus primeras inversiones fueron realmente desastrosas. Invirtió dinero y lo perdió. Ahora, tras miles de horas de lectura, investigación y pruebas, considera que sabe manejar correctamente sus inversiones. Según nos cuenta, la bolsa es una de sus pasiones y el objetivo que tiene con su blog es transmitir los conocimientos para ayudar a las personas en su camino hacia la libertad financiera, haciendo que este camino sea un poquito más fácil que el que ha tenido que él que andar y que transitar. En su blog, Miguel habla de muchísimos conceptos relacionados con la inversión en bolsa, desde las estrategias más sencillas, más básicas, como puede ser comprar una acción, pasando por análisis técnico, tipos de brokers, instrumentos financieros, incluso estrategias más sofisticadas, como puede ser la venta de opciones PUT, que aparte es una de mis favoritas. Pues Miguel, bienvenido a Samurai Financiero, lo dicho, es un placer y un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias David por tu invitación y bueno, deseando de que la gente pues aprenda un poquito más y se consiga, si no la libertad financiera, por lo menos hacer algo mejor con su dinero que tenerlo en el banco, que siempre es conveniente tener algo, pero no todo, lógicamente. Muy bien. Pues Miguel, si quieres, creo que la presentación ha estado bastante bien. Si quieres, te puedes presentar tú directamente a la audiencia, si te parece conveniente. Define bastante bien cuál es mi trayectoria, lo que me ha llevado a crear el blog. También hay que decir un poquito, pues que cuando comencé el blog, también yo ya había comenzado algún que otro blog. Mi intención también era ganar dinero con el blog. O sea, yo no voy a negar que en un momento determinado eso era también un vehículo para conseguir dinero para invertir. O sea, era un poco lo que buscamos o lo que hay que buscar un poco, fuentes de ingresos alternativas. Y el blog era una fuente de ingresos alternativa porque ya había creado otros blogs. A lo mejor un poco con menos conocimientos, pero eso como me gustaba mucho y llevaba ya tiempo haciéndolo, pensaba que era una forma muy interesante de monetizar, porque estaba, digamos, promocionando mis conocimientos, dando a conocer lo que yo sabía y que de esa manera también obtener beneficios. Lógicamente aquí todo el mundo, puede ser porque mi blog no se cobra nada por nada, pero lógicamente publicidad y una serie de cosas que son las que generan ingresos. Pero vamos, si alguien quiere entrar y simplemente consumir información, pues ahí está. La información no se cobra nada por ella. Y yo me lo he planteado mucho. Muchas veces porque pienso que lo que yo comunico también está accesible en la red. Lo que intento es hacerlo mejor y hacerlo más fácil que otras personas nada más. O sea, no... Y así de sencillo. Perfecto. Pues Miguel, la primera pregunta que te voy a hacer es la misma que le hago a todos los invitados. Estamos en conversaciones sobre el dinero, entonces esta pregunta no podría faltar. ¿Qué es para ti el dinero, Miguel? Para mí es un vehículo. No es un fin, es un medio para conseguir cosas. Muchas veces la libertad financiera es tiempo, es poder dedicarlo a lo que quieres. Entonces, pues bueno, el dinero lo que te consigue es ese tiempo, esas posibilidades, pues bueno, dedicarlo a mis nietos, que yo ya tengo nietos. Sí, aunque soy joven, tengo nietos. Y pues me encanta irlos a llevar al colegio, recogerlos, pasar tiempo con ellos. Eso es lo que te permite el dinero. Y luego, pues lógicamente, necesitas un techo. El dinero no es un fin. A mí no me interesa tener mucho dinero o tener mucho dinero dinero por tener dinero y almacenarlo. No me sirve para nada. El dinero es... Además, el dinero realmente carece de valor. El valor es lo que consigues con ese dinero. Claro. No, de hecho es un concepto que soleís... No sé qué habrá aquí... No, no. La verdad es que tenéis, por toda la gente que ha pasado por los micrófonos de Samuel Financiero, un concepto que es muy importante, del que yo también soy partidario, es la importancia del tiempo. Al final el dinero va y viene, pero ¿de qué te vale mucho dinero? Pero es que al final no tienes tiempo, ¿no? Pues mira, eso de que el dinero va y viene, se lo he dicho yo a mi mujer muchas veces. Porque unas veces tienes más y otras veces tienes menos. Claro. Y es así. O sea, porque lógicamente yo tengo ya 52 años, voy a hacer 52 años, y por mi vida pues he pasado momentos difíciles de dinero y momentos difíciles de que he tenido mucho dinero. Ahora estoy en un modo de estabilidad, no tengo problemas. Para mí el tema dinero no es un problema acuciante, no es algo acuciante, afortunadamente. También porque lógicamente, pues bueno, ha sido creando activos que son los que te proporcionan esa tranquilidad. Y el tiempo. Y te dan tiempo. Claro. Muy importante. Ya lo decía Jim Rohn, decía que el tiempo es el activo más importante, porque el dinero puedes hacer más o menos, pero al final el tiempo no puedes comprar. Es que el tiempo se va. Ya hemos perdido segundos. Según estamos hablando, ya no van a volver. Es así. Entonces, pues bueno, no es que sean... Según estamos viviendo, no lo estamos valorando el tiempo. Pero realmente los años que yo he pasado trabajando, porque llevo ya un año que dejé mi trabajo habitual, y los años que he estado trabajando y además los años que he estado pensando si hacerlo o no hacerlo, pues es tiempo perdido. Claro. Cuanto antes se consiga, mejor. Hay gente que mucha... Mira, yo tengo muy buena relación con Marc, de Despierta tu dinero, no sé si le conoces. Y, pues bueno, él hace muy poquito ha publicado un libro que se llama Jubilado a los 30. Él ha conseguido a los 30 años prácticamente jubilarse o jubilarse. Gracias a sus inversiones en bolsa, pues ole sus narices. Claro. Ojalá. Ojalá yo lo hubiera hecho. De todas maneras, yo creo que hoy en día es mucho más fácil conseguir todo lo que uno se proponga a nivel económico. Y es cierto que estamos en el primer mundo y es muy sencillo. Las comunicaciones, en el primer mundo. Yo creo que tenía hace 14 o 15 años. No hace tanto. Y es porque se le regalé a mi hijo el primero. Sí, la verdad es que hay una parte muy importante en lo que comentas, ¿no? Y es la cantidad de oportunidades que tenemos hoy en día, que solamente las hay hoy. Por supuesto que hay problemas, que hay dificultades, pero la cantidad de oportunidades en cuanto a cualquier cosa. Da igual sea adquirir conocimiento, poder invertir en diferentes sectores, diferentes productos. Nunca ha habido tantas oportunidades como ahora. No, 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 no. Hoy en día lo que es el... No solo a nivel de inversiones, sino a nivel de información. La información, gracias a Internet, el salto es bestial. Además que todo ha crecido exponencialmente. Cada año que pasa es... También hay muchas veces que hay mucha desinformación, ¿no? Pero la información buena cada vez hay más. Y es más fácil. Y es más fácil acercarse a los mercados financieros. Y no solo a los mercados financieros. Yo creo que invertir casi en cualquier activo, gracias a la información que hay, es mucho más fácil. Antes nadie... Yo creo que si nadie se planteaba cuando invertía en vivienda, que había un ciclo para la vivienda. Claro. Esto no... Vamos a invertir en ladrillo porque siempre sube, ¿no? Mentira. Ahora sabemos, también gracias a la información, que esto tiene sus ciclos, que sean más largos, que sean más cortos. Claro. ¿Cuándo es el mejor momento? Pues no hace mucho de otro bloguero veía una entrevista y un vídeo que examinaba cuándo es el momento del ciclo económico interesante para invertir en vivienda. Eso antes no se sabía. Claro. O sea, un montón de información, aunque tenemos acceso hoy en día, que no la había. Entonces, hoy en día es más fácil invertir y conseguir la libertad financiera, que yo cuando tenía 20 años lo último... Tengo que pensar en libertad financiera. Y hoy en día, gente que tiene acceso a internet puede salir. Por lo menos el concepto está ahí. Que lo aproveche, no lo aproveche, pero lo hay. Exacto. Y entonces, no. Pensabas en trabajar. En casarte, en otras cosas. Sobre todo últimamente, ¿no? Que es un concepto que está poniéndose muy en boca de todo el mundo, ¿no? Lo que has comentado de la libertad financiera. Y esto justo me enlaza con esta pregunta, ¿no? Tanto en tu blog, Compranaccionesdebolsa.com, como en Samurai Financiero transmitimos o intentamos transmitir los principios básicos que, en nuestra opinión, sustentan el camino hacia la independencia financiera. Miguel, ¿crees que todo el mundo está capacitado para lograr la independencia financiera? Sí, no. En teoría, sí. En teoría, sí. Lo que pasa es que hay gente... Mucha gente... Lo verás tú en tu alrededor. Hay gente que no está en capacidad porque no se lo plantea. Simplemente porque no se lo plantea. Cualquiera que se lo plantee, tampoco es tan difícil conseguirlo. Esto es muy simple. Ahorrar e invertir. Ya está. O sea, lógicamente, a la hora de invertir hay que tener un criterio. Pero para ahorrar, que es el principal, es lo más sencillo del mundo. Bueno, depende del salario que tengas también, pero hay mucha gente que no se plantea expandir su... ¿Cómo se dice? Su área de influencia, ¿no? Es que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Pero vamos, su situación parece que está encerrada y no ve más allá. Si no quieres salir de su zona de confort, ¿no? Efectivamente, de la zona de confort. Es que ahora no cambia. A lo mejor no busca un trabajo nuevo o no cambia del trabajo que ya tiene o no pide un aumento o tampoco ahorra. Es que todos esos conceptos son los que al final te van a llevar a tener lo que sea. Luego, lógicamente, invertirlo. Invertirlo es un poco más complicado, pero hoy en día también hay productos muy sencillos. Porque si quieres invertir, por ejemplo, en bolsa, que a través de la bolsa, además, puedes invertir en todos los activos disponibles. Porque puedes invertir tanto en inmobiliarias... Si quieres comprarla de ello, puedes comprarlo a través de la bolsa. O sea, no necesitas irte a comprar un pizza. Puedes delegar esa función en un REIT o en una SOCIMI y ya está. Y te olvidas. O sea, y además puedes invertir y decir, oye, es que quiero invertir 100 euros. Necesito invertir 150.000, 200.000, 300.000 euros que valen un piso o un local. ¿No? Desde 100 euros o 50 o 20 o 30. Lo que quieras. O sea, invertir es relativamente sencillo. Pero, lógicamente, hay que seleccionar dónde inviertes, por lo menos para no equivocarte demasiado. Pero hay una cantidad de vehículos de inversión hoy en día tan grande y tan accesible que... Pero, claro, hay que... Yo creo que sí que todo el mundo puede acceder, pero hay que cambiar el chip. Tiene que cambiar el chip. Tiene que querer. Es como dejar el tabaco. Exacto. Hay que querer. Sí. Eso que dices de saber elegir los activos va en relación a la educación que uno tenga que adquirir, ¿no? Y esto me enlaza también con esta pregunta. ¿Qué importancia tiene para ti la formación si lo que se pretende es alcanzar la independencia financiera? O no solamente eso, sino si lo que se pretende es invertir con eficacia. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene en esto la formación? Cuanto más información tienes, mejor. O sea, la formación es fundamental. ¿Que hay activos muy sencillos para gente que se quiera complicar muy poco? Pues sí, porque tenemos lo que es la inversión está indesada. O sea, la inversión pasiva a través de ETFs o fondos de inversión, que es relativamente sencilla y alguien que no se quiera complicar mucho lo puede hacer. Lógicamente, las rentabilidades que puedo obtener siempre van a ser más pobres que si eliges activos de forma individual. Una acción puede subir un 100, un 200, un 300%, mientras que a lo mejor un fondo de inversión va a subir un 10% al año y a lo mejor esa acción ha subido un 100%. Lógicamente, depende de cuánto hayas conseguido o cómo sea tu cartera, pues puedes tener mejores rentabilidades o peores rentabilidades. Lógicamente, es difícil, porque superar al mercado sabemos que es complicado. Los buenos gestores llegan a tener rentabilidades alrededor del 30% y ya es una rentabilidad alta. Un inversión individual, superar al mercado es difícil. Pero bueno, siempre hay, para mí, que básicamente no busco rentabilidades solo por revalorización, que lo que más me atrae de la bolsa dentro de la inversión a largo plazo son las rentabilidades por dividendo o los dividendos que puedes obtener de las acciones, no es tan importante cuánto se va a revalorizar, sino si una acción puede ir, una empresa me puede seguir pagando dividendos de forma más constante en el tiempo y si puede ser creciente. Pero bueno, lógicamente hay que tener formación. O sea, tú ves ahora mismo que, por ejemplo, Telecinco, yo no sé si está en un 8 o un 9% de dividendos referentes al año pasado. Pero a lo mejor un inversor que sin pocos conocimientos dice, voy a comprar Telecinco. Pero Telecinco no es precisamente una buena acción para invertir por dividendos. ¿Por qué? Porque Telecinco seguramente tenga problemas a corto o medio plazo por tema de que no va a obtener tantos ingresos vía de sus anuncios, de su negocio y puede rebajar o eliminar el dividendo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Aunque sí que es verdad que vivimos en la época de conocimiento y hay demasiada información, estamos infoxicados. Una cosa es el conocimiento realmente que lo puedas aplicar y que sea interesante y otra cosa es toda la cantidad de información que tenemos que el 90% podríamos perfectamente apartarla y no tendríamos ningún problema. Sí, 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 sí. De hecho, eso es así. Todo el mundo, yo mismo me siento intoxicado a veces con la información porque quieres encontrar el mejor momento para invertir y la mejor empresa. Y hay veces cuando te pones a buscar información, llega un momento que te vuelves loco y no sabes si lo que vas a hacer es correcto. Las dudas las tiene cualquiera, ¿eh? Las tienen los profesionales y los errores los tienen los profesionales. Tengo más que ver cómo va Cobas este año. Año y pico. O sea, ahí tenemos al mejor inversor que es para MES de España. Y va fatal. ¿Por qué? Porque todo el mundo cometemos errores. O el marketing, en ese momento de entrar y comprar un determinado activo, a lo mejor no ha sido el correcto. Es difícil, es difícil. De hecho, digamos que Cobas o para MES está haciendo bueno el hecho de que no siempre es fácil invertir y no siempre es fácil encontrar el activo correcto. Pero sin información, desde luego, el desastre es total. Si este señor, con toda la información que tiene, tiene errores, imaginaos, o imagínate los errores que podemos cometer nosotros. Pueden ser... Yo aquí, bueno, tengo que romper una lanza a tu favor, ¿no? Yo creo que al final sitios como el tuyo, como tu proyecto online, lo que hacen es un poco filtrar toda esa cantidad de información y dársela a la gente en píldoras más asequibles, ¿no? Que la gente realmente pueda obtener un resultado o por lo menos pueda tener una dirección a la hora de si, oye, si me gusta esta estrategia bien, si no, pues me busco otra, ¿no? Pero por lo menos pueda tener un filtro ya aplicado y que pueda ser una cosa más sencilla, ¿no? De asimilar. Intento ser sincero un poco en el blog y no... Y no... Esto que se habla del trading es muy complicado ganar dinero haciendo trading. A corto plazo es muy difícil. Sí se puede ganar dinero. Yo, de hecho, pues tengo mi racha porque mi inversión básica es a largo plazo, pero en momentos determinados que veo que el mercado, pues muchas veces, no sé si es por inspiración o por mirar tantos gráficos que dices, ahora es buen momento y suelo acertar, entre comillas, porque el momento del mercado muchas veces sí que le aciertas, aunque no aciertes con un activo concreto. Por eso, bueno, hay que diversificar y diversificar activos. Pero en momentos determinados que digo, es momento de comprar y buscas, y a lo mejor haces tres, cuatro, cinco compras, seis compras interesantes a lo largo del tiempo o durante unos meses y funcionan. Pero hay otros momentos que es complicado. Entonces, yo entiendo que el trading como tal, para dedicarse a ello, hay que tener, hay que estar muy, 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 muy centrado. Muy, muy centrado. Se puede hacer, ¿eh? Hay gente que gana dinero haciendo trading. No vamos a decir que es imposible. Lo que pasa es que eso sí que me comentabas que si la libertad financiera está a la alcance de todo. Pienso que sí. Hacer trading, no. Eso no es una actividad para todo el mundo. Luego iremos sobre este tema porque es un tema interesante que seguro que a toda la audiencia le interesa y profundizaremos más en este tema. Antes, me gustaría preguntarte, Miguel, durante toda tu vida, ¿has tenido algún mentor, alguien con el que te hayas modelado, o eres simplemente una persona autodidacta que le gusta más hacerlo por su cuenta? Mis mentores realmente han estado en los libros. Siempre he sido un gran lector. Desde que era pequeño yo me leía hasta los prospectos de la medicina. Entonces, me ha gustado siempre mucho leer y considero que los libros son una puerta abierta al mundo. De hecho, igual que internet, antes eran los libros. Y yo me he leído, pues yo qué sé, cientos. No voy a decir cientos porque quizás será exagerado. O sea, decenas de libros sí, tanto de trading como de inversión a largo plazo, como de finanzas personales, el Kiyosaki famoso, yo qué sé, todo lo que caía en mis manos que me pudiera... Y esos son realmente mis mentores. Al final haces tu imagen mental, te haces tu proyecto, te creas tu idea de cuál es tu camino y le sigues. Y eso realmente no he tenido un mentor... Hoy en día, afortunadamente, hay mentores y hay gente que te ayuda a que tu camino sea más rápido y llegar más fácilmente a tus objetivos. Pero bueno, entonces, ese era también lo más complicado, era menos accesible. Claro. Miguel, en tu blog comentas que eres un apasionado de los mercados, solo hace falta oírte hablar para llegar a esa conclusión. Y que te gusta... Bueno, eso es lo que... Sí, o que has dicho trading, ¿no? Por la promesa de recompensas rápidas. Ya has dicho antes una frase, ¿no? Que el trading es bastante complicado y la verdad sí que lo es, no es para todo el mundo. Y bueno, señalas también que la mayor parte de tu capital lo inviertes a largo plazo. Entonces, la pregunta era, ¿te consideras más trader o inversor? Nunca me han gustado las etiquetas, demasiado. Soy un... Si me tuviera que poner una, sería especulador. Especulador. Sí, sí. Realmente un inversor al final es un especulador. Especulas con... Te vas a comprar, te va a producir unos beneficios. El especulador me gusta más. Y me gusta invertir a largo plazo, como te he comentado, por las rentabilidades de las acciones vía dividendos. Eso te genera un retorno, un flujo de efectivo que es lo que decías. ¿Para qué sirve dinero? Bueno, pues la inversión primero inviertes en empresas que te van a proporcionar luego un flujo de efectivo que te sirve para vivir. Eso es realmente... El trading es un poco casi una apuesta personal, ¿no? Es decir, esto va a subir, esto va a bajar, invierto una parte. Lógicamente con el... Uy, se ha ido la imagen. ¿Me ves? Sí, sí, te veo, te veo, te veo. Lógicamente, sí, el trading es una apuesta a corto plazo. Es un buscar momentos del mercado que creo interesante. Yo además, el DER, que es el que... Sí. El de vivir del trading y todo esto, no sé si es el libro. Sí, 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 lo leí. De hecho fue uno de los primeros. Sí, es... Sí, pues para mí el primero. El primero de realmente de inversiones. Primero había leído algún blog y luego me lancé a leer ese primer libro, que yo creo que es fantástico, a pesar de ser muy básico, porque cuando ya vas a poner más, ves que es básico, pero sí que es una ventana a un mundo totalmente diferente. Creo que, no sé si en ese libro o en otro, porque me los he leído yo creo que todos, los que he escrito el, comenta que no tenemos la obligación de operar todos los días. El inversor particular no tiene la obligación de operar todos los días. Muchas veces el trading y la industria del trading lo que nos quiere meter en la cabeza es que tienes que operar y normalmente es day trading. O sea, hacer forex, hacer no sé qué, que son los mercados más difíciles, invertir a muy corto plazo, a un día, a dos días, a tres días, cuando eso es lo más complicado del mundo, porque a lo mejor tú adivinas el movimiento por una serie de razones, pero no se produce en un día o dos días, necesita tiempo. Igual que un momento determinado, dices, bueno, pues ahora no es el momento de operar. Y tengo que operar porque no. Un inversor particular puede tomar la determinación de no operar. Y eso es, por eso yo hago trading de vez en cuando. Claro. Al final eso es una postura inteligente, ¿no? Porque lo único que le beneficia al que operes todos los días es al broker de turno, porque generan comisiones. Pero como tú bien dices, las oportunidades se dan cuando se dan, no se dan todos los días a todas horas. Y si tú tienes, por ejemplo, dos horas al día que vas a hacer trading, es muy optimista pensar que todos los días, en esa franja de tiempo, van a haber oportunidades para que tú, independientemente del sistema que utilices, puedas ponerte, pues, corto o largo. Vas a vivir con dos horas del trading. Es muy difícil. Hay gente que lo consigue. No digo que no, eso es cierto. Pero esto es lo que te comentaba. El trading de dos horas o de cuatro horas, que puede ser la sesión europea o la sesión americana, haciendo el SP500 o el DAS o el FORES en el euro dólar, pues, oye, es realmente complicado. No es fácil. No digo que no lo haya porque no conozco personalmente. Lógicamente, porque no, personalmente no, pero sí a través de la red. Y sí confío en que hay gente que sí que consigue esos beneficios y consigue vivir del trading. Pero al final es un ejercicio de estar trabajando. Yo lo que me gusta a la bolsa o la parte de que está pendiente. Se te pierde, Miguel. Sí. Se te ha perdido. Que lo que me gusta es el invertir a medio plazo, a largo plazo, por dividendos y en otros activos, es porque no necesito estar pendiente todos los días y a todas horas de ellos. Entonces, hacer trading, el hacer de trading es un trabajo. Sí, sí, sí. Y eso es lo que yo no quiero. Yo te lo puedo decir por experiencia porque yo... Yo no quiero trabajar haciendo de trading. Claro. Yo te lo puedo decir por experiencia porque llevo muchísimos años haciendo trading y al final estoy, desde que nació mi hija, un poquito antes, cambiando un poco la dinámica y yéndome más a operaciones a más largo plazo, aunque las he siempre tenido diversificada mi operativa con corto plazo y largo plazo. Pero sí, al final la gente intenta oír de un trabajo por cuenta ajena, de la esclavitud que eso supone, y se mete en casa a hacer trading 16 horas al día, que no tiene ningún sentido porque vas a estar incluso peor. Porque un trabajo por cuenta ajena, final de mes, lo hagas bien o lo hagas mal, te van a pagar tu sueldo. En el trading puedes estar 20 horas al día y llegar a final de mes y acabar perdiendo dinero, o sea que al final es bastante complicado y es bastante estresante, o sea que no es para todo el mundo, simplemente. Es frustrante. Es frustrante y es difícil. Yo mismo me encanta el Forest, me encanta. Es un... Esa... El estar detrás de la siguiente vela. Es como la adrenalina. Me imagino que los conductores que van de Fórmula 1 y los de motos tienen que sentir prácticamente lo mismo. Pero es precisamente como es adrenalina, yo entiendo que tampoco es para mí. Porque me siento tan cautivado que no... El trader tiene que tener un desapego total. Y cuando no tienes ese desapego, es que realmente no vales para hacer day trading. Sí puedes hacer trading. Yo hago trading de... Pues de vez en cuando en acciones, sobre todo acciones, porque es lo que considero que es lo que mejor entiendo y lo que mejor se me da. Y al final hay que ir a lo... Sobre todo cuando estamos hablando de dinero, a lo que controlas. Claro. Y el Forest o tal, me encanta, vamos. Es que me vuelve loco. Pero tengo la plataforma ahí en el... En la pantalla del ordenador y de vez en cuando la enciendo. Y de esto va a hacer esto y tal. Y resulta que no lo hace. Pero a los 15, 20, 30 minutos de que han pasado 5 o 6 velas, resulta que hace el movimiento que yo esperaba. Eso con acciones es muy fácil de controlar. Pero en el... En Forest, además, con el apalancamiento y demás, o pones tu stop y sales de la operación o no puedes decir, bueno, me espero y pierdes 200 o 300 euros en 15 minutos. Claro. No puedes. Te tengo que decir la razón, te tengo que dar la razón con lo que comentas del apalancamiento, ¿no? Porque ese es el mayor problema y lo que hace que la mayoría de los trades que empiezan acaben fuera de juego, ¿no? La gente entiende, siempre está pensando en cuánto puedo ganar, pero no se centran en cuánto pueden perder. Y el apalancamiento es un arma que puede ser un arma muy potente en las manos de una persona que lo sepa utilizar. Igual que cualquier tipo de arma, ¿no? Un arma te puede ayudar a... Pues como un cuchillo, puedes hacer un guiso perfecto y también puedes cortarte el dedo. Entonces, al final, la industria que hay detrás de todo este mundillo del trading se encarga solamente de decir las cosas positivas, ¿no? Puedes ganar 500 euros en una hora, puedes ganar un sueldo con 300 euros. Pero no te dicen, ¿no? Que también lo puedes perder todo, ¿no? Todo lo que tengas en la cuenta, incluso más, ¿no? Por este efecto que tiene el apalancamiento. Pero bueno, al final esto es así. Y va en relación a lo que has comentado antes de la educación financiera. Tenemos que saber lo que estamos haciendo, sobre todo para protegernos. Pues, afortunadamente, ya hay muchos, no sé si veías antes, muchos anuncios de gane 1.500 euros en dos horas o no sé qué. Y, afortunadamente, esos anuncios en Google ya han desaparecido. Gracias a la normativa. A pesar de que ahora es demasiado rigurosa, entiendo. Sí. A los reguladores que esos anuncios y esa agresividad que tenían los brokers para conseguir clientes era brutal y muy contraproducente. Pues sí, la verdad es que sí. Y solo ha hecho que perjudicar un poco y enturbiar o ensuciar un poco el nombre de este negocio. Que al final no deja de ser un negocio como cualquier otro, ¿no? El tema es que siempre hay caraduras y siempre hay gente que intenta aprovecharse del desconocimiento de los demás. Y yo creo que, como tú bien dices, esta normativa me parece un poco estricta, pero si al final lo que se consigue es proteger a la gente que esté más desamparada, pues bienvenida sea, ¿no? Los que sabemos, si tenemos un poco más de conocimiento, pues siempre podemos buscar otras vías para hacer o seguir haciendo lo que veníamos haciendo, ¿no? Siempre hay posibilidades, es lo que te he comentado. Además, afortunadamente, cada vez hay gente que inventa algo nuevo en Internet y además lo juega, afortunadamente, y nos cuenta cómo poder ganar dinero de otra manera. Eso es. Pues, bueno, hemos hablado un poquito del tipo de inversor que eres y sobre todo, pues bueno, os has dicho que de vez en cuando te gusta darle un poquito al trading, ¿no? Pero que eres más un inversor a largo plazo. ¿Nos puedes hablar un poquito de esa cartera a largo plazo? ¿Nos puedes decir un poquito cómo la compones? ¿Qué tipo de estrategias utilizas? A veces... ¿Se ha cortado? No, estoy bien. A veces es una locura. Estoy en constante cambio, buscando la mejor opción. La verdad es que yo siempre he sido un analista técnico. Desde hace tiempo, cada vez me interesa más el análisis fundamental, analizar los números. Afortunadamente, y gracias a otros blogueros y otros inversores, pues cada vez hay más herramientas en Internet para poder analizar bien una empresa por sus fundamentales. Y lo que busco es eso, acciones que puedan ser, que su negocio funcione bien. Intento, gracias al análisis técnico, buscar el mejor momento para entrar. O sea, a veces incluso entro mal sabiendo que no es el mejor momento. Pero porque entiendo que si queremos crear a través de dividendos, la inversión a través de dividendos también es un poco efecto bola de nieve, el interés compuesto famoso. Si no vas creando activos, o sea, creando flujo de efectivo para que ese patrimonio crezca, pues también coge un poquito. Entonces, mi idea fundamental es la inversión por dividendos y lo que hago es buscar las mejores empresas. Me fastidia mucho y donde más suelo invertir es en Estados Unidos, España algo, lógicamente, y Reino Unido. Y desestimo, a pesar de que me gustan mucho el resto de empresas europeas, por los palos que te metan en las haciendas de cada país. Que ya, por ejemplo, no sé si en Francia es un 30 o un 35% que te cobran, más tu 19%, pues te hace polvo. Y recuperar este porcentaje que te roban de los dividendos, porque es prácticamente un asalto a mano armada, pues resta mucho la rentabilidad y el atractivo de esas bolsas. Porque hay acciones muy interesantes, por ejemplo, ahora en Alemania está Bayer, que está cayendo mucho, que puede caer más, según mi idea puede caer más, pero estamos ante una gran empresa. Pero claro, no sé exactamente cuál es lo que te cobra en Alemania, pero si es otro 15 o un 20% y es difícil de recuperar, más tu 20%, resulta que si te están dando un 4%, te queda en un 3, un 2,5, ya no es tan rentable, ya no es tan interesante. Mi área de búsqueda son empresas dentro de, no necesariamente grandes empresas, pero buscas grandes negocios, eso es fácil de decir, ¿verdad? Sí, sí, la teoría siempre es más difícil de hacer. Más difícil de hacer. Por lo que dices de las empresas alemanas y francesas, al final, bueno, ellos te pueden hacer como una retención en origen, pero luego con los convenios de doble imposición, si tú le exiges, o bien no lo pagas en España, o bien te lo tienen que devolver. Pero claro, ellos tienen que hacer todo el papeleo, ya es un poco una pérdida de tiempo y recursos, ¿no? Y hay algunas que son famosas porque a pesar de tener doble imposición es súper difícil recuperar sobreviviendo. Yo no sé si en la francesa o la alemana, que en los blogs, en los foros, se habla que aunque hay un tratado de doble imposición, que puedes hacer los papeles que te dé la gana, que no lo vas a conseguir. Entonces, eso retiene mucho. El Reino Unido es fantástico porque no te retiene nada. Bueno, pues mira, es una cosa que es para apuntarse y para tener en cuenta, si vamos a invertir por dividendo, que hay algunas bolsas hermanas europeas que no son tan interesantes como en un principio pudiera parecer. O tiene, o tiene, el activo tiene mucha rentabilidad, una rentabilidad muy alta por dividendo, como ha ocurrido muchas veces. Veo mucha gente que tiene BMW, tiene Mercedes, Tyler y son empresas muy interesantes que son cíclicas, que eso hay que tener mucho cuidado porque en momentos determinados o rebajan el dividendo o lo eliminan. Pueden ser interesantes en una cartera diversificada, pero cuidado porque aunque te den un 5 o un 6% de dividendo, resulta que tienes que contar con un 1 o un 1 y pico menos. Claro, porque si te quitan un 20%, 5 por 2 es 10, es bastante, es un 1% aproximadamente. Y si a eso le añades la inflación, prácticamente te quedas cuenta con pago. Sí, entonces, eso limita un poco cuando estamos invirtiendo por dividendo dónde buscar y qué buscar. Muy bien. Porque o es muy alta la rentabilidad por dividendo o no es tan interesante. Hay mucha gente que compra a Disney y da un 1 o un 1 y pico de dividendo. A mí, personalmente, eso no me compensa. Claro. Si estoy para invertir por dividendo, si prácticamente me va a estar compensando la inflación, lo tengo en el banco que es más seguro. Y sobre todo, más una empresa como puede ser, una empresa tan consolidada como Walt Disney, que no se espera una gran revalorización en cuanto a diferencial de precio. Me encanta. No vamos a decir que no es un gran negocio. Es un negocio fantástico. Pero invertir en Disney, pues, no es tan interesante. Hay veces que compras acciones en negocios que para eso están los grandes inversores que nos han precedido. Miguel, a tu juicio, por la experiencia que tienes con todos estos años en el blog y con toda la gente que te ha relacionado, ¿cuáles son los que consideras los tres errores principales que comete la gente a la hora de invertir? Uf, resumirlo en tres. Lo puedes hacer en tres, en dos, en cuatro, como tú quieras. Siéntete libre. El primero es falta de información. Hay mucha gente que se lanza a invertir sin tener ninguna información. Por ejemplo, bueno, es que ha habido, además, hace un año, dos años, hubo una explosión de blogs, sobre todo de inversión por dividendos, que parece que todos los descubrimos. Todo el mundo descubrió la inversión por dividendos, hubo un montón de blogs. Y mucha gente que se lanzó a invertir por dividendos y te lias a comprar, que yo las tengo, telefónicas, quizás mal compradas, aunque considero que es una buena empresa, pero el precio no es el correcto de mi compra, te lias a comprar telefónicas, que a lo mejor no es la mejor idea de inversión. ¿Por qué? Porque la conoces, es española, te limitas a lo que conoces, que son las acciones españolas, y dejas de fuera, pues a lo mejor, acciones de Estados Unidos o del Reino Unido, que podían haber sido mucho mejores inversiones. Entonces, falta de información y lanzarse sin preparación, sin conocer mercados, sin conocer prácticamente nada. Yo creo que la información es el eje a partir del que salen casi todos los errores. Luego errores de bulto los cometemos todos. Hay veces que, además, vas aprendiendo con el tiempo. Lo que te comentaba antes, yo soy un analista técnico fundamentalmente, o sea, casi todo lo he basado en análisis técnico, pero con el tiempo he ido aprendiendo análisis fundamental, todavía no me considero, ni mucho menos, casi, vamos, no ni experto, nada. Y tengo los conocimientos básicos. Fíjate que yo estudié formación profesional administrativa, hasta segundo grado. Cinco años de formación profesional. Y te puedo decir que para entender cómo funciona la contabilidad de una empresa no tienes ni idea. Ya. Y sobre todo hoy en día, ¿no? Con toda la ingeniería financiera que se ha creado. Y que no aprendes realmente. Mucha de la formación que hay, que es uno de los grandes problemas también de la formación reglada, que... No se ajusta a la realidad. No, no se ajusta a la realidad. No se ajusta a la realidad. No sé. Quizá en algunas profesiones sí. Las más técnicas o las más prácticas, como por ejemplo pueda ser medicina o tal, ciencias empresariales y demás. No te creas que todo se vale mucho a lo técnico y no a la realidad. Yo tengo dos sobrinos que han estudiado empresariales y si el primer día nada más salir por la puerta les digo, bueno, ponernos a controlar una empresa, ¿la dónde? Ya. Así es. ¿Por qué? Es así. Porque no saben exactamente. Tienen muchos conocimientos teóricos, pero la práctica, y muchas veces esos conocimientos hay que ponerlos incluso en cuarentena. Así es. Pero hay veces que no son tampoco. Yo, bueno, a mí me ha pasado un poco como a ti. La formación. Uno. A mí me ha pasado también un poco como a ti, y perdona que te interrumpa y ahora continuamos con la pregunta, lo que has dicho del análisis técnico, ¿no? Yo creo que empezamos todos con el análisis técnico porque es realmente más fácil adquirir un cierto nivel que te permita tomar mejores decisiones de inversión, pero luego te das cuenta de que te quedas un poco cojo cuando quieres hacer una inversión ya más largo plazo porque sí, el timing es muy importante, pero hay amigo, ¿y a qué se dedica esta empresa, me va, en el futuro, ni compra? Porque una inversión por viviendo se supone que la vas a hacer durante años, ¿no? Esta empresa tiene posibilidades de ir haciendo lo mejor y ahí es cuando entra en juego el análisis fundamental, que es una ciencia muchísimo más compleja y muchísimo más extensa que lo que puede ser las cuatro normas básicas fundamentales del análisis técnico, ¿no? Pues mira, los analistas técnicos solemos reconocer que el análisis fundamental es interesante pero los analistas fundamentales no reconocen que el análisis técnico es interesante Bueno, yo te puedo decir que la gran mayoría de los analistas fundamentales o que enarbolan la bandera del análisis fundamental al final para hacer las decisiones de inversión del timing lo suelen mirar aunque sea de reojo Es que es, no voy a decir fundamental porque no es así, pero sí interesante ver, porque el análisis técnico lo que hace es, digamos, tomar la temperatura del mercado y saber si un activo está en un soporte, ¿qué es lo que opina el resto del mercado? Cuando ves que el volumen aumenta en un soporte, pues bueno, la gente está interesada en comprar, algo pasa, ¿qué está pasando aquí? Eso es lo que hace el análisis técnico. Y no es ni más ni menos que eso, tomarle el pulso, el análisis técnico lo que hace es tomar el pulso del mercado. Yo creo que al final, al fin y al cabo, no deja de ser una herramienta más y tenemos que valernos de ella en la medida de lo posible. No hay que ser tampoco un talibán, no hay que ser alguien que se apueste la casa por el análisis técnico, pero está claro que nos da una información que una persona que sepa interpretarla, pues puede tener cierta ventaja con respecto a otra persona que no lo utilice. Y perdona que te haya interrumpido antes, me estabas comentando que el primero error era la información, ¿el segundo, Miguel? No, al final yo creo que sin entrar en más, la información, la formación y la información. Lógicamente la formación, cuando empiezas a aprender, yo creo que, hombre, los errores los vas a cometer, pero vas a cometer bastante menos. Y luego ya, claro, lógicamente la experiencia es la que, cuando empiezas a invertir sin experiencia, pues vas cometiendo errores. Pero eso se pulen. Dicen que la inexperiencia tiene solución, que es el tiempo, ¿no? Pues bueno, cuando empiezas a invertir y cometes errores, que con el tiempo los vas puliendo. Por lo menos no cometen los mismos. Si cometen los mismos es para matarte. Puedes cometer otros. Pero ya vas con más cientos. Eso sí, quizás sean los errores. Primero la formación y luego quizás luego la experiencia. Pero yo creo que poco más. Porque luego podemos decir, podemos entrar en, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has hecho lo otro? Lo típico de los 10 errores, no sé qué. Al final, si los analizas los bien, los resumes en uno. Es que no sabes lo que estás haciendo. Miguel, ¿nos podrías comentar, si te acuerdas, cuál fue tu primera inversión? ¿Cómo fue ese primer momento? ¿Qué recuerdas de esa primera inversión? La primera inversión, yo creo que fue Santander. ¿Santander? Creo. No sé si hice alguna anterior. Sí, Santander. Ya te he comentado al principio que comencé sobre el 2008, más o menos. Yo entonces leía Rankian y leía un blog que me gustaba mucho. Además, creo que este chico se ha convertido en asesor en algún fondo de inversión. Que era un blog que se llamaba Oso, ¿cómo era? Toros Osos, o Rebootner se llamaba el chico este. Toros Osos Olíborricos. Toros Osos Olíborricos me parece que se llamaba. Era un blog que daba análisis fundamental, daba algunas reglas. El problema del análisis fundamental es que las reglas, si no miras, no hay reglas realmente. Tienes que mirar los estados financieros. Las reglas realmente no existen. O miran los estados financieros, que es lo que tienen, de lo que adolecen también muchos de los libros de bolsa de análisis fundamental, o de inversores por análisis fundamental, que no entraban en materia de mira, es que tienes que ver que el activo hace esto o el pasivo tal. Bueno, pues yo, mis deducciones de lo que leía, entendía que Santander todavía tenía recorrido, que era una gran empresa y podía seguir subiendo. No me acuerdo si era 11 euros, 12 euros, 13 euros. Pues yo creo que era cerca del máximo, o del máximo que había en su vida, histórico. Y le metí, porque además había leído en otro blog, que si no invertías aproximadamente el 10% de tu capital en una inversión, como que no estabas invirtiendo. Pues le metí en 4.000 euros, así. La primera inversión, zas, 4.000 euros, algo a Santander. Y no sé si terminó en los 3 euros, una cosa así. No te digo más. Hizo ampliaciones de capital, que yo creo que a partir de entonces fue cuando empezó a hacerlas en plan bestia, porque nos decían que los bancos estaban muy bien, pero estaban fatal. Tenía tantos problemas los bancos europeos como tenían los americanos. Y no sé si terminó en 3 euros, luego empezó con ampliaciones de capital, fui, recuperé parte. No sé si vendí sobre los 7 o los 8 euros, perdí parte del dinero que había invertido. A pesar de que luego siguió subiendo y llegó casi, casi a mi punto de entrada. Pero me sirvió bastante para decir, a partir de entonces empecé a leer. Empecé a formar, me dijo, bueno, esto no puede ser. Tiene que haber otro camino, ¿no? Me compré, que decías que ahora hablábamos de libros, me compré el inversor inteligente, que fue mi primer libro. Antes que... Lo que pasa es que me lo he leído un tirón y no me enteré de nada. No, ya... Bueno, sí, te entiendo, te puedo comprender. No me enteré de nada. Pues bueno, ese fue mi gran mayor error. A partir de entonces aprendí a no meter tanto la pata. Errores he tenido muchos, los sigo teniendo. Afortunadamente, o desafortunadamente, pero yo creo que... ¿Por qué has metido la pata aquí? Vamos a ver si la próxima no la metes. Bueno, yo creo que... Los errores yo creo que son impuestos. Sí, sí. Yo si me permites, yo no lo llamaría como un primer error, sino como el primer paso que hizo que te convirtieras en la persona que te has convertido a día de hoy, ¿no? Sí, sí, no. Yo además pienso que... Muchas veces lo digo que somos fruto de nuestras decisiones. Las decisiones que tomamos van a influir en lo que nos va a pasar mañana. No, no. Mucha gente no se quiere hacer responsable de sus propias decisiones. Se han afectado a sus erróneas. Sí, eso es así. Lo que pasa es que hay que ser consecuente. Mucha gente, los niños pequeños, yo lo entiendo. Cuando eres pequeño, ¿quién ha sido? No, yo no he sido. Vale. Pero cuando eres mayorcito, tú no has sido. Todo este problema que hemos tenido con las hipotecas. Yo sé que nos han comido mucho la cabeza para invertir en comprar pisos y tal, pero al final somos responsables nosotros. No podemos hacer responsables al Estado, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver. Yo siempre digo que una... Que denota mucha inteligencia cuando alguien se responsabiliza de lo que le pasa en su vida, ¿no? Porque al final el 90 o el 90 y algo por ciento de las cosas que hemos atraído es porque nosotros lo hemos hecho a través de las decisiones y a través del camino que hemos ido tomando, ¿no? Entonces, cuando uno se responsabiliza, también adquiere el poder, ¿no? Porque si yo me responsabilizo y admito que lo que me pasa es por mi culpa o bajo mi responsabilidad, también tengo el poder de poder cambiar a donde voy a ir mañana o pasado, ¿no? Si en ese poder estás a merced de la vida. Sí, efectivamente. Hay gente que nunca llega a tomar ese contacto, esa comprensión de que de alguna manera somos responsables de lo que nos pasa para bien o para mal. O sea, podemos también cambiar nuestra situación, que no es fácil. Por supuesto que no es fácil. Si fuera fácil, pues... Pero sí que tenemos... Y a lo mejor hacemos un gran esfuerzo para conseguir una cosa muy pequeña, ¿de acuerdo? A lo mejor nosotros hacen un esfuerzo muy pequeño y consiguen grandes resultados. Todos no tenemos la misma capacidad, pero si desde luego lo único que haces es lamentarte... Claro. No vas a conseguir nada. O sea, me afronta. Claro. El tema es que siempre es más fácil quejarse del vecino, de los políticos, y luego llegar a casa y en vez de cogerse un libro, pues ponerse a ver la tele, ¿no? Y esperar a que todo cambia mejor al día siguiente. Es más fácil. Sí, mire, es. Eso lo decía además. Se hizo muy famoso por un ajuste de cuentas, por un programa de televisión, ajuste de cuentas. Se llama... ¿Cómo se llama el chico este? Además es trader. Tiene una escuela de inversión, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y en su blog lo decía. Dice, si dedicas ocho horas todos los días a ganar el sueldo y a ganar dinero a tu jefe, ¿por qué no le dedicas una o dos horas a ti cuando llegas a casa? ¿Por qué no dedicas un rato a ganar dinero para ti? A cambiar tu realidad. Así es, así es. Bueno, siempre ha habido y siempre habrá este tipo de personas. Y al final la gente que nos dedicamos a luchar por nuestros objetivos, pues tenemos... Estamos demasiado ocupados como ni para perder el tiempo hablando de ellos, ¿no? Miguel, sé que entre una de tus estrategias favoritas o una de las estrategias que utilizas para invertir está la venta de opciones PUT sobre acciones. Que te he comentado antes que es una de mis herramientas, pues prácticamente la utilizo todos los días. Y es curioso porque la verdad es que cuesta mucho encontrar a gente que conozca esta estrategia. Incluso a todos los defensores del Value Investing, cuando hablas de esta estrategia parece que estés hablando en un idioma extranjero. Incluso te menosprecian y es curioso, ¿no? Porque gente como Warren Buffett lleva utilizando esta estrategia durante décadas. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo y dónde aprendiste a utilizar esta estrategia, Miguel? Pues vuelvo por lo mismo. No me acuerdo dónde leí por primera vez. No sé si en algún foro o en algún blog, creo que sí. Pero luego, lógicamente te suena al chino. Y además las opciones, yo siempre que... Cuando empecé, las primeras operaciones con derivados financieros que hice fue con Futuros. Una cosa de locura porque no sabía ni que existían los CFDs, ni sabía cómo utilizar los CFDs. Fíjate, empecé con Futuros. Una burrada. Pero bueno. Y las opciones siempre me habían parecido algo como chino. Porque además, siempre que veías lo de las opciones, que si el alfa, la beta... La madre que lo parió. O sea, eso es chino. Peor que chino, sanscrito. Vamos. Incomprensible. Pero luego, cuando analices la venta de Futuros, dices, joder, si lo que me estoy es comprometiendo a comprar un activo en un tiempo determinado, a un precio determinado. Que además, que cuando aprendes que puedes rolar las posiciones, dices, bueno, cuando llegue el momento ya veremos. Y además, si la vendes con bastante tiempo, dependiendo de... Hay veces que surgen oportunidades. Es una de las últimas que vendí, que ha sido muy redonda. La verdad es que luego me he arrepentido no haber cogido una posición mayor. Fue cuando salió lo de la lira turca y el BBV y cayó en dos días 15%. No sé lo que cayó el BBV, una barbaridad. Pues cogí unas... Vendí unas Futuros tan fuera de dinero que es que tenía que bajar el BBVA a un 15% o un 20% para que me entraran. O sea, a un mes vista. O sea, en un mes que bajara otro 15% o otro 20% el BBVA era casi inemencial. Tenía que haber casi un crack muy sátil, no sé. Y era una compra segura, vamos. Sí, y no me acuerdo que era muy... Lo que ganaba era muy poquito porque, lógicamente, tan fuera de dinero, había muy poquito a ganar. Pero era tan sencillo y dije, bueno, las vendo. Y ha sido dinero seguro. Y luego, pues, lógicamente, libros. Tengo por ahí un libro. Lee Lowell. ¿Cómo ganar dinero con las opciones? Luego, así se me entiende. Lógicamente, ya te digo que los libros para mí han sido una ventana al mundo y son, lógicamente, luego leyendo, en Internet. Hay gente que lo complica bastante porque te lo empiezan a poner lo que te he dicho. Para un inversor que se dedique nada más que a vender opciones, puts. Y si quiere vender Cals en cubiertas, si tiene acciones, pues sí. Yo creo que es súper sencillo. Es que además estás jugando, además que como somos trader o conocemos el análisis técnico, estás jugando con la ventaja del precio y el tiempo. O sea, dependiendo a qué tiempo, las últimas que he vendido me parece que han sido de Sabadell. Además, como veía una figura ahí de vuelta, las he vendido muy cerca de dinero, pero las he vendido a un año vista. No sé si las he vendido a 1,80. El Sabadell está ahora mismo un poquito más bajo, 1,70 o una cosa así. Voy perdiendo algo. Pero de momento me he embolsado 200 euros por, no sé cuántas serán, 4 o 5 contratos. Pero es que estamos diciendo que el Sabadell tiene que estar por debajo de 1,80 dentro de un año. Entonces, hombre, puede pasar, eso es evidente. Pero me da un año de margen para ver qué pasa. Claro. O sea, estoy jugando con el tiempo del año, que en este año puede haber un crack y subir la bolsa otro 50%. Claro. A mí me gusta mucho, ya te he dicho, esta estrategia la utilizo prácticamente todos los días. Y yo, cuando me lo preguntan, una manera fácil y rápida que he encontrado de explicar es, mira, a ti te pagan dinero por poner una orden limitada de compra. Tú quieres comprar Sabadell, como tú acabas de decir, pues hay dos maneras. Si eres un inversor normal y no quieres comprar al precio en el que está ahora mismo el mercado, pones una orden limitada por debajo y si el mercado llega, a ti te las compra el broker. Y la otra manera, más sofisticada, es vendiendo una put. Es lo mismo, pero la segunda opción, vendiendo la put, si no llega, tú estás cobrando mientras esperas. Que siempre va a ser mejor. Sí, no, no. Además, si lees muchos foros o blogs de Estados Unidos, mucha gente sí la utiliza. Allí tienen una cultura financiera un poquito más tensa y más amplia que nosotros. Pero inversores por dividendos las utilizan. Claro. Es lo que he dicho. Porque es una forma, lo primero es comprar más barato, si entra la orden. Porque si yo quiero comprar, lo que estamos diciendo, Sabadell, si la quiero comprar y estoy interesado en ese activo, pero no me parece bueno el precio. Lo que tú has comentado, a 1,70, pues pongo 1,70, que cuando llegue el momento de expiración, está en 1,70 o por debajo de 1,70, yo he cobrado ya un dinero. Claro. Y le tengo, que lo puedo, puedo haber dedicado incluso a invertir en otras acciones. Claro. O sea, puedo multiplicar mi dinero. Sí. O sea, estoy cobrando, estoy teniendo dinero a coste casi cero. Para invertirlo, además, en otros activos. Porque yo es lo que hago. Yo cobro las primas y a lo mejor compro acciones. Sí. Es lo que suelo hacer. Lo que te decía antes de Warren Buffett es verídico. O sea, en la carta que les envía a los inversores en el año 2008, les comenta que ha generado más de 4.000 millones de dólares vendiendo puts y vendiendo caps cubiertas sobre una cantidad importante de activos y de índices, incluso europeos. Para que la gente que solamente está centrada en el value, que entienda también que esta estrategia no es una estrategia tanto de trading, sino que una estrategia más, digamos, de inversión. Por lo menos yo lo considero así. Sí, 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 sí. Sí, no, yo también. Yo también. Además, lo que considero es que es una estrategia generadora de flujo de efectivo. Exacto. Que es lo que te comentaba antes. Es generar flujo de efectivo que lo puedes dedicar a otra cosa. Lógicamente no te puedes quedar muy corto. O sea, si casi todos los inversores tenemos nuestra cartera de inversión, pero tenemos dinero o solemos tener dinero. Entonces, yo, aunque esté destinando una parte de mi cartera de inversión y dinero a vender puts, si en un momento determinado ocurriera un desastre que no quiera Dios que suceda, pues tendría dinero para cubrir esa posibilidad. Pero siempre mi intención es rolarlas si no sale bien. O sea, no puedo decir, bueno, pues ahora vendo más bajo y multiplico los contratos. Es que en algún punto esto tiene que acabar. Claro. O sea, la bajada. Entonces, yo creo que no es tan arriesgado como piensan algunos, que es lo que les da miedo. Exacto. Pero bueno, sobre todo un poco el miedo por el desconocimiento. Cuando conoces un poco la técnica y la estrategia te das cuenta de que si sobre todo no utilizas el apalancamiento y tienes preparado el nominal que te hace falta para hacer honor a ese trato que has generado, que tienes la obligación de comprar ciertas acciones, al final tienes menos riesgo que el inversor tradicional. ¿Por qué? Porque te has llevado un dinero que es la prima, que eso se tiene que reducir al nominal que tendrías que utilizar para comprar las acciones. O sea, en cualquier caso vas a estar siempre mejor que un inversor tradicional. Te he perdido, Miguel. Sí, ¿no? Y además es lo que yo te estoy comentando. Sí, además es lo que yo te estoy comentando, que si no quieres quedarte con las acciones siempre puedes rolar la posición. Puedes decir, bueno, pues abro otra, o vendo otra put a otro periodo de tiempo más largo y cubro con lo que estoy generando de la put, cubro la recompra y, bueno, o sea, puedes darle una patada al balón que con, por ejemplo, con CFDs o con otros activos o con otros derivados es mucho más complicado. Claro. Miguel, con toda la experiencia que llevas acumulada durante todos estos años, estoy convencido que habrá habido de todo, ¿no? Habrá habido momentos muy buenos, habrá habido momentos muy malos. ¿Cuál ha sido tu mejor momento hasta ahora como inversor? Un momento fantástico yo creo que no he tenido nunca. No, sí, bueno, he tenido momentos buenos de a lo mejor obtener rentabilidades que no esperaba, a lo mejor un 40 o un 50% en un activo que dices, fantástico, ha salido una operación redonda. Pero eso de, como nunca he llegado a, que era lo que te comentaba de Peter Lynch, el largo plazo te da la ventaja de poder tener a lo mejor un, ¿cómo lo llaman? Las baggers. No he tenido nunca ninguna de esas. Lo que sí que me da y me gusta y me da tranquilidad es cuando miras a, vas a final de mes al broker y ves lo que has recibido de dividendos, eso quizás es el mayor éxito, el ver que tu dinero trabaja por ti y no te has complicado prácticamente. De vez en cuando dices, bueno, vamos a verlo. Sí, te he perdido un poquito, Miguel, ahora. Poco más. Esa es la mejor, quizás la mejor recompensa. Muy bien. Bueno, pues vamos ahora a hablar de la otra cara de la moneda, ¿no? Que es, ¿cuál ha sido tu peor momento en todos estos años como inversor? Yo creo que el peor momento fue ese cuando comencé, lo que te he comentado antes. Sí, exactamente. Peor momento porque además, como no era, no había una estrategia, no había nada previsto, era comprar unas acciones por comprarlas, además tenerle que contar a mi mujer, que íbamos perdiendo un montón de dinero, eso es duro, ¿eh? Sí. Sí, 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 lo sé. Te decía, oye, es que he invertido en bolsa, ¿y tú, para qué coño inviertes en bolsa? Bueno, pero gracias a todos estos años, seguramente habrá cambiado un poco su visión, ¿no? Sobre estos temas. Sí, ahora me dice, no pierdas mucho. Y ya está. También te dirá, a ver si sacas algún pelotazo y nos podemos ir de viaje o algo, ¿no? No, sabe que los pelotazos, hombre, los hay, en bolsa los hay, los sabemos, pero yo creo que esos están reservados a una gente con mucha capacidad, puedes tener una suerte de tener un gran pelotazo en algún momento, pero sobre todo invirtiendo a largo plazo. Sí. A corto plazo, bueno, es que los pelotazos son muy difíciles a corto plazo, tienes que pillar algo muy espectacular. Sí, aparte lo que hemos dicho antes. Pero el último largo plazo, yo creo que el mayor pelotazo va a ser el día que diga, mira, ya cierro el ordenador completamente y nos vamos de viaje y volvemos cuando nos dé la gana. Ese va a ser el mejor. Bueno, eso será una buena señal. Será una buena señal. Miguel, hoy en día estamos asistiendo a la creación de nuevos activos, ya lo hemos comentado antes, que nunca había habido tantas posibilidades, tantas oportunidades para invertir. Uno que está muy de moda ahora y que realmente se está estableciendo como un activo antisistema son las criptomonedas. ¿Qué piensas de este activo? Pues directamente considero que no es un activo. Que no es un activo, ¿no? Ah, sí. No, no. Es un poco un fraude. Lo que pasa es que cuando dicen que las mentiras, a fuerza de repetirlas, parecen verdad. Ajá. Pues algo parece que pasa con las criptomaneras. No digo que no se pueda especular con ellas. Especular cualquier activo vale para especular. Hasta si va a llover o no va a llover. Los ingleses saben que en las casas de la apuesta se apuestan hasta por si se mueren o no se mueren. Sí. ¿No? Apuestan por todo. Pues vale. Como apuesta, como trading, perfecto, genial. Pero no lo tratemos como inversión porque no es una inversión. Es un activo que detrás no tiene nada. Vamos a centrar un poquito porque incluso el dinero en un momento determinado se podría pensar que es igual. Porque realmente detrás del dinero lo único que hay es la confianza que tenemos en los estados. Y que van a responder cuando vayamos a comprar cualquier cosa. Pero es que detrás de las criptomonedas no hay ni estados. O sea, ¿a quién reclamamos? Si tú tienes un problema con las criptomonedas, ¿a quién reclamas? Realmente no hay nadie detrás. Que haya gente que antisistema, que realmente es antisistema las criptomonedas, detrás que piensen que es más interesante o más social o más... Bueno, yo lo reclamo respeto, pero no lo comparto. O sea, yo no... Es cierto que el Estado, sobre todo cuando tengo que pagar los impuestos, me repatea un montón, pero entiendo que nos da una protección, tanto social como de todo tipo económica. Tenemos la policía, tenemos las leyes, tenemos un montón de cosas que nos protegen. Estar fuera del sistema, pues puede ser bonito, muy guay, pero eso no... Y tratarlo como un activo de las criptomonedas, desde luego, bueno. No, no las comparto. De hecho, además, tú cuando ves que el dólar se mueve o el euro se mueve o una acción se mueve o lo que sea, además hay un movimiento detrás que es comprensible. Bueno, las importaciones están subiendo, las exportaciones, hay una aumentada del paro, la inseguridad, lo que tú te de la ganas. Detrás de esto, ¿quién lo mueve? ¿Cómo se mueve? Es... Van a golpe de... de... de rumor. O sea, es muy difícil. De hecho, el que invierta en criptomonedas o que especule con criptomonedas lo tiene muy difícil. Muy bien. Si hacía, pues genial. Sí, al final, como tú has dicho, es una apuesta y, bueno, esperemos que el que apueste pues que lo haga con una pequeña parte de su patrimonio, que no se lo juegue toda una carta porque se lo podría... podría salir bien, pero normalmente, pues también podría salir mal y pagar las consecuencias, ¿no? Miguel, si tuvieras que dar un consejo a alguien que empieza a invertir, ¿cuál sería? Pues yo creo que es el eje central de todo este... de toda esta entrevista, incluso de mi blog y probablemente de todos los blogs de inversión. Aprender, formarse. O sea, y cuanto más información tenga, mejor. Siempre con criterio, porque lo que tú has comentado, hay mucha desinformación también. Buscar formarse. Formarse y, sobre todo, lo más interesante sería, si puede ser que es difícil, tener claro desde el principio que es lo que quieres ser. Porque si quieres ser trader, tienes que seguir un camino si quieres inversor a largo plazo, tienes un camino, y si quieres ir inversor por dividendos, tienes otro camino. Exacto. Inversor a largo plazo por dividendos se pueden parecer, value, dividendos, largo plazo, pero realmente no son lo mismo. Aunque se parecen bastante y todos casi deben de las mismas fuentes, no es lo mismo. Y, de hecho, un inversor por dividendos puede comenzar con poco e ir invirtiendo poco a poco durante toda su vida y, a lo mejor, incluso, al llegar a 10, 15 años, ser incluso financieramente independiente. Pero si estás dando vueltas todo el día, te estás, como los perros, buscándose el rabo, al final, no hace... Cuanto antes tengas claro qué es lo que quieres hacer y te prepares para conseguir lo mejor. Exacto. Muy bien. Cuéntanos un poquito, Miguel, ¿cómo te ves dentro de 5 años? ¿Dentro de 5 años? Sí, por ejemplo, 4, 5, 6. Seguro que continuaré con el blog. Yo espero... Mi límite siempre han sido los 60. Te he dicho que tengo 52. Mi límite siempre han sido los 60. De siempre. Quizá porque me he puesto ese límite, creo que va a ser el momento de que definitivamente sea independiente financieramente de forma total. Que no necesite hacer nada para vivir. Pero bueno, dentro de 4 o 5 años, seguramente trabajando. De todas maneras, incluso llegando a los 60, tengo algún amigo que me ha dicho tú no vas a dejar nunca. Soy muy activo. Soy un poco culo inquieto. No puedo estar... Yo tengo que hacer algo. Yo un domingo, mi mujer dice no, trabajes en... No, no trabajo, pero estoy leyendo. Te estás formando, estás viendo, estás haciendo cosas. Yo no paras. Aunque probablemente no lo necesite, no aseguro que lo vaya a dejar. Porque si no, qué aburrimiento estar todo el día sin hacer nada, ¿no? Qué derroche, ¿no? Sí, sí. A mí, mira, hace unos años me gusta mucho la agricultura y tuve un huerto. Lo dejé porque me exigía demasiado tiempo y no lo tenía. Sí. ya el tiempo se acabó. Y perder el tiempo, no perderle, dedicarle a eso por gusto es una gozada. Tú sabes lo que es estar cavando, que es la actividad más básica que ha hecho el ser humano, es activar la tierra para alimentarse. Cavar con el sol pegándote porque te da la gana, eso es auténtico. Esto es una de las cosas que me recuerda, lo hemos hablado también muchas veces aquí en estas entrevistas, la gente tiene un concepto erróneo de lo que es la libertad financiera, ¿no? La gente cree que libertad financiera son tener tres castillos, cuatro Ferraris, dos Lamborghinis y al final la libertad financiera es llegar a tu nivel en el que tus activos te generan el dinero que tú te gastas, que necesitas para vivir y poder dedicarte, como tú acabas de decir, a cavar mi huerto, señores, que no me hace falta irme en un jet todos los días a una gran ciudad, ¿no? Me quiero dedicar... Es que no te va a hacer feliz. Es que no te va a hacer feliz probablemente ir en un jet o ir en no sé qué. Hombre, a mí me gusta el mar, vivo en el centro, en el centro de la península y me gusta irme de vacaciones al mar. Estoy seguro que si me fuera al mar, que muchas veces fantasía con todos los que vivimos en la península, en el centro, fantaseamos con irnos a vivir al mar, como los americanos que se van a... a Bucarratón y toda esa zona, ¿no? a Florida, ¿no? Fantaseamos con irnos. Pero estoy seguro que si no fuera... Yo, por ejemplo, si me fuera allí me aburriría un huevo. O sea, una barbaridad. Me gusta... Te gusta porque cuando vas de vacaciones como no tienes nada que hacer y lo único que tienes que hacer es tumbarte en la playa porque además no puedes hacer otra cosa, pues es fantástico. Pero estar así todos los días a mí sería la re pena. Malísimo. Yo prefiero estar haciendo cosas. Claro. Haciendo cosas. Cosas que me llenen, que me satisfagan. Lo que te he comentado al principio, hasta ir a llevar a mis nietos al colegio o sentarme un rato con ellos a jugar. Simplemente, eso es más interesante o me llena más que tener un Rolex. Claro. Pero vamos a ver, al final esos son los pequeños lujos que te vas a llevar el día que te vayas. Porque si tú, por ejemplo, en vez de tener el tiempo que tienes a la libre porque te dedicas a tus proyectos, estuvieses trabajando para una multinacional, igual estarías cobrando 100.000 euros al mes, pero olvídate de ver a tus nietos, olvídate de ver a tus hijos, olvídate de todo. ¿Qué sentido tiene eso? Por lo menos para mí no lo tiene. No tienes vida, realmente no tienes vida. Realmente no tienes vida. Lo más importante es poder dedicar el tiempo a lo que quieres. Dentro de un... Yo ahora lo puedo dedicar, puedo perder una mañana, puedo perder un día, puedo perder una semana o puedo perder un mes. No tengo ningún problema. Mañana voy a seguir... Ganaré más, ganaré menos, pero seguiré generando dinero. Yo no tengo problema, que es el problema que tiene la mayoría de la gente, sobre todo si tiene un empleo malo, que no le cubra. mañana pierde su empleo y no tiene nada. Ese es el gran problema. Lo ideal es crear activos, cuanto mejor la bolsa te permite, porque es muy fácil y se puede empezar desde muy poco, por eso la bolsa siempre me ha atraído mucho. Pero puedes hacer... Hoy en día, gracias a lo que comentábamos en Internet, tienes una cantidad de posibilidades tremenda. Y no solo montar un blog, porque montar un blog parece que es lo más sencillo. Sí, no. Eso es lo más sencillo. Pero hay tantas posibilidades a través de Internet que es bestial. Lógicamente, al final te tienes que quedar con alguna. No puedes hacerlas todas porque lo que te he comentado antes, como no te centres, no consigues ser bueno en lo que haces si no te centras. Pues sí, tienes toda la razón. Y bueno, lo que no te comparto las razones con lo que hacer un blog es fácil. Puede ser fácil hacerlo, pero luego mantenerlo, te puedo asegurar que por lo menos hasta el principio tienes que dedicarle muchísimas más horas que a un trabajo por cuenta ajena, ya te lo digo yo. Y sin ver ningún resultado. Con el tiempo, con los años, con la experiencia, empiezas a ver los frutos verdes, pero por lo menos yo no quiero dar la impresión a la gente de que no, montate un blog y ponte a hacer que el blog enseguida vas a... Yo he estado sin ganar dinero con el blog. Te he dicho que al principio me monté para ganar dinero, pero te puedo decir que hasta el tercero o cuarto año no ves unos resultados decentes. Claro. Decentes. Lógicamente hay gente que se dedica solo a hacer blogs y con mucha experiencia porque es un mundillo que también me gusta. Me gusta el SEO, me gusta... De hecho, parte de mis proyectos están enfocados a eso, a crear proyectos en internet que me generan ingresos. Y está muy... Y es muy interesante. Hay gente que consigue proyectos que ganan mil euros en un año, que generan ingresos de mil euros en un año. Pero... Hay que tener los conocimientos que ellos tienen, igual que los conocimientos que se necesitan para invertir en bolsa, también se necesitan para hacer cualquier otro proyecto. Por eso es lo importante o es interesante centrarse en qué es lo que quieres hacer y cuanto más te enfoques, más posibilidades de éxito vas a tener. Claro. Lo que hagas. Y sobre todo, si hablamos del tema este de los blogs, de un negocio en internet, haz algo que de verdad te guste porque como vas a estar tantas horas, tiene que motivar, te tienes que levantar pensando en que voy a escribir, voy a hacer un vídeo, voy a hacer una entrevista, voy a hacer lo que sea, pero que te guste porque si no es muy difícil que al final puedas llegar a conseguir nada. Ahí sí que puedo discrepar un poquito porque como sí lo conozco, hay gente que consigue crear proyectos como si fuera una empresa. Pero ya te digo que también es difícil. O sea, primero hay que coger toda la experiencia para saber crear esos proyectos y que funcionen como una empresa. Contratan a gente que escribe, contratan referencias, consiguen que su proyecto crezca muy rápido, en poco tiempo, y sin prácticamente, digamos, tener que ellos escribir o hacer, lo manejan como una empresa comprando lo que tienen que comprar y creando el producto para luego venderlo. No conocía estas facetas, simplemente conocía la más personal, la de implicación total y absoluta. Bueno, hay gente, ya te digo, como me gusta, es otra, me apasiona, es otra de mis pasiones. Yo estoy a nivel personal y todo lo que hago es a nivel personal, pero sé de gente, además proyectos, igual que hay gente que te muestra su cartera de cómo ha ido evolucionando con el tiempo, hay gente que te muestra sus proyectos y te muestra cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Proyectos de blogs o de webs, vamos a llamarlo web porque en el blog yo considero que es más personal. Webs, dedicadas a lo mejor a vender por Amazon a productos de todo tipo de afiliación o de otros estilos, sobre todo en Amazon. Conozco algún proyecto que en menos de un año han conseguido generar mil euros de ingresos a través de Amazon. Bueno, pues está muy bien. Te meten 40 o 50 artículos mensuales comprados, ellos no escriben ni una línea, lo único que hacen es, digamos, definir la línea que va a tener esa web, ese blog. Hacen la parte de SEO, la parte de detrás, la parte que hace que ese proyecto crezca, son a lo que ellos se encargan, se encargan de dirigir. Por eso hoy lo que te comentaba que internet es tan amplio, hay tantas oportunidades que es fantástico y cosas, tú mismo estás descubriendo ahora una faceta que no... Pues hay gente que lo consigue y gente que además lo multiplica. O sea, no es que crea un proyecto, es que crea muchos proyectos y está generando una cantidad de dinero brutal con, digamos, con una... Además, son pasivos, son ingresos pasivos en gran parte porque le dedican, o semi pasivos, porque le dedican muy poco tiempo. O sea, porque lo que hacen es dirigir. Realmente no se implican de estar escribiendo porque si tuvieras que escribir 40 artículos al mes, imagínate. No puedes. Bueno, la verdad es que me parece súper interesante y creo que esto es motivo casi de hacerte otra entrevista en un futuro y que nos tengas a explicar... Sí, porque me parece súper interesante y creo que tanto para mí como para la audiencia al final, que si estamos hablando de dinero, puede ser invertir en bolsa, puede ser proyectos en internet, puede ser muchísimas cosas y sobre todo, como has dicho tú, si son ingresos pasivos, pues todavía mejor. Semi pasivos, esto lo consideraría gente... Yo tengo un blog, un blog en concreto que lo comencé... Voy a decirle que va, aunque no voy a decir la URL porque no va a hacer spam, pero va de jardinería, de rosas, hablando de rosas, siempre la jardinería se me ha encantado por eso lo del cuarto. ¿Puedes decirlo, Miguel? Porque luego lo voy a poner en la descripción, o sea que puedes decirlo sin problemas. Pues se llama... Es rosas con dos s punto net. Ajá. Y es que lo empecé para monetizar a través de AdSense, a través de la publicidad de Google y llegó un punto que además, como es tan pequeño, es un... El círculo, digamos, de posibilidades de escribir y de contenidos tan limitados que llegó un punto que ya no... No me merece la pena hacerle crecer. Bueno, me está generando ingresos pasivos porque no hago nada. No hago nada con ese blog desde hace ni se sabe. No genera demasiado. ¿Cuánto puede generar ese blog? 40, 50 euros mensuales son pasivos. Claro. Bueno, no está nada mal, la verdad. Si eso lo multiplicas, hay gente que consigue que blogs que generen 400, 500, 600 euros. Yo no he conseguido ninguna, vamos a ponerlo primero. 400, y eso lo multiplicas por 10, por 15, por 20. Estamos hablando de ingresos brutales. Claro. Que lo hay, lo hay. Sí, no lo dudo. La verdad es que no conocía esta faceta y te lo repito, me parece súper interesante y me parece propicia para hacer en un futuro otra entrevista, igual un poquito más corta, pero hablando de este tema porque puede ser muy interesante para mí en particular y para toda audiencia en general. Pues, Miguel, estamos llegando al final y como te he dicho antes, es el momento de hablar de los libros. Te voy a hacer la misma pregunta que la hago a toda la gente que pasa por los micrófonos de Samurai Financiero. Sé que, como has dicho, eres un lector ávido, eres una persona que le gusta la lectura, le gustan los libros. Si tu biblioteca se estuviera quemando y tuvieras que salir corriendo, ¿qué tres libros cogerías y por qué? ¡Uah! Madre mía, eso me lo tenía que haber avisado para pensar. Ya te dije que no quería decirte todas las preguntas para no romper la magia. Pues, probablemente no sería ninguno de bolsa. Si hay algunos libros que me han, a lo largo de mi vida, lógicamente hay algunos que me han marcado. No sé, si quieres giro para que veas un poco esta mi representación de lo que es mi biblioteca. Mira. Yo solo te digo, Miguel, que el tiempo corre, se te está quemando y necesitas salvar tres libros. No tiene por qué ser de bolsa, puede ser de los libros. No sé si lo ves. Sí, 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 sí. No sé si lo ves, pero este que es un pequeño espacio, ahora tendré que colocar la cámara, pues puede haber 200 o 300 libros aquí y es nada. Tengo libros guardados en cajas y es que no sabría decir de cuál. No sabría, no tengo ni idea. No, es que Julio Verne me abrió, yo qué sé, me abrió una puerta, además, fue un, me acuerdo de uno que me encantó, que fue Colmillo Blanco, me parece que se ha Colmillo Blanco el libro que hablaba de un perro en Alaska que luego se hiciera una película y había uno, ahora se ha ido un poquito la imagen y es que no sé. Bueno, te lo voy a poner fácil, ¿vale? Has dicho uno Colmillo Blanco, ¿vale? Ahora el segundo, como hemos hecho una entrevista a base de dinero, me tienes que decir o bien uno de bolsa, bueno, mira, has dicho uno, una novela, ¿no? Ahora me tienes que decir uno de finanzas personales y luego uno de bolsa y con eso me he quedado satisfecho. De finanzas personales, por supuesto, mira, ya lo hemos acotado, es más fácil. Si hablamos de finanzas personales, yo creo que la de padre rico, padre pobre, de oro, que yo sé aquí, perfecto, fundamental, el que no tenga ni idea de finanzas personales se le abre un mundo. Es como abrir la mente. Te haces, ¡guau! ¿Qué pasa aquí? Y de bolsa, el que más me impactó, quizás fue el segundo que leí, porque he dicho, siempre digo que soy el primero, pero realmente el primero que leí fue el inversor inteligente y me quedé loco porque no entendí ni media. He necesitado leerle una segunda vez y de vez en cuando releo algún pasaje para enterarme con el tiempo que acaba que lo he leído. Y quizás sería el de vivir del trading de Alexander Avento. Ajá, muy bien. Bueno, pues ya tenemos los tres. Aunque luego seguramente en el fragor de la batalla en ese momento cogerías igual a alguno otro o que no fuera de esos, pero bueno, tenemos tres que era el objetivo y Miguel. Si se quemara todo saldría corriendo. Exactamente. Lo intentarías pues ayudar a las personas que haya a tu lado y que... Sí, no, es que yo cuando veo que ocurren desgracias, por ejemplo, con las riadas, cosas de estas que lo tenemos en España por desgracia de vez en cuando y veo que alguien se ha quedado en el coche atrapado por ir a por su coche, me siento un poco triste. Me siento triste porque es lo que comentábamos al principio, el dinero va y viene. Claro. Que si le den morcillas al coche, que le pase lo que le tenga que pasar, pero yo estoy aquí, yo me pongo a salvo y luego ya veremos qué pasa con el dinero mañana. Así es. Así es. Pues Miguel, la entrevista ha llegado a su fin. Tengo que decir que, bueno, me lo he pasado muy bien. Ha sido, creo, una entrevista muy interesante. Hemos tratado muchos temas, sobre todo más centrados en la inversión, pues que es un poco tu expertise. Te quiero decir que las puertas de esta muralla financiera las tienes siempre abiertas. Siempre que quieras serás bienvenido. Y todo lo que es. Espero que toda la gente pues haya un poquito pues o se le haya pasado con que se haya pasado un poquito menos de lo que yo me lo he pasado ya estaré satisfecho porque me lo he pasado genial. Y bueno, pues lo que te he dicho, siempre que quieras eres bienvenido y espero que en un futuro pues que podamos repetir esa entrevista. Queda pendiente esa pequeña entrevista que podemos hacer sobre los negocios en internet. Me parece súper interesante. Cuando quieras. A mí es que aunque la bolsa me atrae e invierto en bolsa y mi intención es ir canalizando la mayor parte de mi ahorro hacia la bolsa sobre todo a largo plazo y por individuos porque me parece la forma más sencilla porque yo siempre pienso que en un momento determinado pues lógicamente vamos perdiendo capacidades. Claro. El trading no se puede hacer con... A lo mejor con 60 años todavía sí pero con 70 no. Tienes la cabeza ya más para allá que para acá. Y con 80 no te digo nada. Entonces pero tú puedes dejar tus inversiones si es por dividendos ahí tranquilas no pasará nada. Que se caigan tres empresas de bolsa que supongan un 15 o un 20% de tu cartera ¿qué va a pasar? Que otras reductan sus dividendos de acuerdo pero el grueso de tu cartera va a seguir estando ahí. Entonces todo lo que sea ingresos pasivos siempre me llama la atención y por eso el tema de las de digamos colocar distintos o crear activos diferentes que generen ingresos pasivos me ha llamado siempre mucho la atención. De hecho invertí también en una vivienda lo de los blogs para mí es otra inversión diferente también un poco porque no sabemos qué va a funcionar mañana. Mañana Google se puede cabrear y no funcionan los blogs mañana se puede cabrear una empresa y no funciona o mañana se puede quemar el edificio donde tengo el piso comprado la vivienda que tengo en el tío. Pues puede pasar de todo y cuantos más diversificados aunque digan los grandes inversores que lo mejor es centrarse bueno hasta cierto punto ellos quizás lo pueden hacer pero los yo creo que para una persona normal lo mejor es crear cuantos más activos que le generen ingresos pasivos mejor hombre si eres muy bueno en algo y eres capaz de centrarse y generar muchísimos ingresos en eso céntrate y no lo pierdas pero siempre tienes que tener la vista puesta atrás porque algo siempre puede salir al final esto es muy sencillo que hablamos no pongas todos los huevos en una cesta se rompe de la cesta te queda sin nada si esto no más que con oír a nuestros abuelos claro sentido como al final gran parte de los sentido común sí efectivamente que es el menos común de los sentidos así es por desgracia sobre todo en este país pues lo dicho Miguel un placer y nos vemos en la próxima saludos cuando quieras muy bien David chao 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 chau chau ¡Gracias!